Se había votado, ahora sí. Bueno, vamos a escuchar ahora a Gerardo Fernández Noroño. Yo le doy un reconocimiento primero y una precisión. Hablé del PRD y no hablé porque se tenió el tiempo del PT, que se ha portado extraordinario conmigo. El PT, Movimiento Ciudadano Antes Convergencia, me hicieron candidato por Iztapalapa. Ganamos la elección contra todos los pronósticos. Se han portado increíblemente solidarios con Andrés Manuel y con el movimiento. Y sería injusto no hacer ese reconocimiento. Y hacer una precisión. No, yo dije que el Metrobús ya está donde está, lo que sería para atrás. Ya lo parimos, ahora hay que seguir con ello. Pero no estamos en la idea de darle para atrás. Eso sería un despropósito. Miren, las cosas que aquí se han planteado no se pueden realizar sin la participación del pueblo organizado. Ese es el acento fundamental. Que la gente ejerza su poder. Que la gente tenga conciencia de la importancia de la participación. Que sea libre. Que se comporte como hombres y mujeres libres. Que dejen esta práctica política cortesana. Sí, señor diputado. Sí, señor senador. Sí, señor jefe de gobierno. Jefecito. Jefecito. No. Sea el ejercicio de hombres y mujeres libres lo que requeremos. A mí me parece que si damos ese salto, entonces podemos generar una transformación muy importante. No es un asunto de cruzaria o de antigüedad. Miren, yo he estado, fui candidato a deputado por el PMS en 88. Estuve con Vautemo Cárdenas en desaje. Está importantísima. Como aquí lo comentó Martín. Tomábamos los ayuntamientos para que nos reconocieran los triunfos. Se jugaba la gente la vida. Fueron épocas muy duras con la represión brutal de Salinas. 600 muertos tuvimos. 300 con Salinas por luchar contra el fraude electoral. Por eso cuando se impuso alguien en la presidencia del PRD, yo renuncié al PRD con mucho dolor porque era inaceptable una cosa de esa naturaleza. Entonces, y si de debate se tratara, creo que yo debería ser el candidato. No puedo poner en su lugar a quien me ponga ni frenes. No tengo la menor duda. Y yo no sé quién va a ser el candidato o candidata del PRI porque el PRI se lleva muy pesado. Que se le pregunten al Colosio o a Montientro. Ya sabrán ellos cómo arreglan sus asuntos. No. El tema es otro, a mí me parece. Miren, yo también tengo más de 30 años de lucha. Los que aquí estamos, lo digo, parecería broma, pero es serio. Ya deberíamos tener una pensión y una jubilación asegurada. Y es tan trágico el asunto de la izquierda que hay hombres y mujeres que han luchado toda su vida y muchos están olvidados, sin seguridad social, sin ingreso. Una situación de miseria y de abandono terrible que deberíamos resolver porque el buen juez, por su casa, empieza. Entonces, yo soy muy marxista. En la mano de cada cuatro materias, cinco eran de marxismo. Sin embargo, yo no tengo que hacer aquí votos con los empresarios para decirles que me voy a portar muy bien con ellos. No pienso expropiarle nada a nadie. Mi sueño es crear la primera ciudad de hombres y mujeres lectores empedernidos del mundo porque es un poderoso elemento de transformación del ser humano. Entonces, por supuesto que la solidaridad mexicana con el ESMED, todo eso ha estado planteado, ahí está mi trayectoria. No, me parece que los temas son cómo vamos a romper el corporativismo y el clientelismo y a dejar de lucrar la pobreza y la necesidad de la gente. Cómo vamos a atacar la corrupción que ya empieza a asomarse en varios lugares bajo nuestras responsabilidades. Cómo le vamos a poner una comunidad de justicia. Cómo vamos a romper los casicaros que ya se vienen desarrollando y solo se pueden dar con la participación de la gente. Por eso yo digo que mi compromiso es con la gente. Ahora tengo un enorme cariño a Andrés Manuel López Obrador, es líder del movimiento, pero es un trato de iguales. Yo soy un hombre libre, igual como Marcelo, todo mi respeto y mi cariño, pero no tengo una relación de subordinación porque no es un asunto de arrogancia, es un asunto de principios, es un asunto de compromiso. Quizás por eso no me han invitado nunca a ningún gobierno. Entonces tendré que encabezar el mío propio para poder incluso con hombres y mujeres la transformación de la ciudad. Y miren, yo quiero decir con todo respeto, me he criticado porque a Mancera dije que sería mi procurador. Ratifico la invitación y él me respondió con mucha autonomía. Aunque Martín no me invitó, si gana, yo creo que si gana, me iría a vender libros abajo en mi casa, que es mi plan B. Yo sí lo invitaría, lo digo con mucha sededad, me honraría muchísimo si él me acompañara como secretario de gobierno. A Joel Ortega sé que me van a sacar de contexto, pero lo invitaría y sería una honra que aceptara estar en la administración que yo encabezara. Él ha cruzado el desierto como él mismo lo dice, es un hombre firme, es un hombre de principios, es un hombre consecuente que merece, por supuesto, estar en un equipo. Y sin duda Alejandra Barrales, compañera y amiga, si yo estuviera al frente, me honraría mucho en participar conmigo. Y a Navarrete le reconozco sus capacidades, le reconozco sus talentos, lo invitaría a participar. Solo le pediría una cosa, que es ahorrar el acuerdo unáñime del Congreso Nacional del PRD, de no reconocerlo en ninguna circunstancia a que nos hurba la presidencia de la República. Yo salí del PRD y sigo ahorrando ese acuerdo, porque me parece que es un asunto de principios. Yo el 1 de septiembre, termino, de 2011, de 2012, estaré en la protesta de Ricardoño Olmigo Arroba de la Presidencia y espero el 17 de septiembre estar tomando protesta como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias Gerardo Fernández Noroña y de acuerdo al sorteo previo...